Tandem es una serie francesa que se centra en la comandante Lia Soler, una joven que acaba de comenzar en el cargo de la jefa de división de investigaciones de Montpellier. En este nuevo cargo tiene como compañero a Paul Marshall, un brillante y también descontrolado agente. Sería un compañero más si no fuese porque Marshall es su ex esposo y padre de sus dos hijos adolescentes, Alice y Thomas. Los dos investigadores tienen que enfrentarse a diferentes casos y además lidiar con sus conflictos personales y sus dos hijos adolescentes. No te pierdas el estreno de la cuarta temporada el 5 de marzo en Cosmo.